Más chileno que... Más chileno que... Más chileno que... Más chileno que... Chilene... A ver, más chileno que un terremoto. Que Condorito. El compadre Moncho. Que la piojera. Más chileno que sacar la vuelta. Más chileno que el gesto del pato yaya. Más chileno que la remoliendo. Más chileno que el chaqueteo. Más chileno que el cultrún. Más chileno que colarse en el Transantiago. Un café con piernas. La Marlene. Más chileno que el Super 8. Más chileno que documental. Más chileno que el cobre. El Indio Pícaro. Más chileno que te hagan un gol en el último minuto. Más chileno que el Soba y Pleto con Mayo. Más chileno que Raúl Ruiz. Más chileno que la Cresta, mierda. Más chileno que los chilenos. Más chileno que la chucha. Quinto Festival de la Cineteca Nacional. 22 al 29 de enero. Puro cine chileno. Infórmate de la programación en nuestros sitios web. Más chileno que los borotos.